La palabra diciendo, cuando nuestra vida aquí en la tierra tenga que llegar a su fin Cuando nuestra vida aquí en la tierra tenga que llegar a su fin La última batalla, juntos podamos terminar Cuando los humos sean disipados y la Santa Biblia se tenga que cerrar Comprenderemos que nuestro tiempo de regresar Regresaremos a nuestro hogar más allá del sol Será una mañana de eternidad, de amanecer A ti veremos a vendedanos, con cicatrices de duro batallar Y junto a ellos cantaremos, lloraremos, negocios sin paz El Rey saliendo en su belleza y santidad Con sus propias manos nuestras lágrimas limpiarán Y nos dirá, amados míos, todo ha pasado, no llores más Cuando nuestra vida aquí en la tierra tenga que llegar a su fin La última batalla, juntos podamos terminar Cuando los humos sean disipados y la Santa Biblia se tenga que cerrar Comprenderemos que nuestro tiempo de regresar Regresaremos a nuestro hogar más allá del sol Regresaremos a nuestro hogar más allá del sol Y nos dirá, amados míos, todo ha pasado, no lloraremos, negocios sin paz El Rey saliendo en su belleza y santidad Con sus propias manos, con sus propias manos Con sus propias manos nuestras lágrimas limpiarán Y nos dirá, amados míos, todo ha pasado, no llores más La mesa está en su belleza y santidad Y nos dirá, amados míos, todo ha pasado, no lloraremos, no lloraremos Amén, le damos gracias esta mañana, mi hermano Vamos a presentar a dos jovencitos por eso Nuestro hermano, ah, quiere tomar el nombre del Señor Deseo presentar a mi hijo Isaac Tobar Para que el Señor le dé la bendición, amén Isaac Tobar Amén Hay hijos de mi hermano Moisés Tobar Vamos a leer, mi hermano Marcos, capítulo 10 El versículo 13 Y le presentaba al niño para que los tocase Y los discípulos arrepentían a los que los presentaban Viéndolo, Jesús se indignó y le dijo Dejad a los niños venir a mí Y no se lo impidáis Porque los tales es el reino de Dios Amén De cierto, os digo Que el que no reciba el reino de Dios como un niño No entrará en él Y tomándonos los brazos Poniendo las manos sobre ellos Los bendecía Amén Amén Dios le bendiga hermano Vamos a orar No Padre te damos gracias Te amamos Te bendecimos Porque tú eres el mismo de ayer De hoy por los siglos Amén Ante tu presencia Creyendo las promesas de tu palabra Amén Y pedimos Señor Que nunca le falte sustento Esta guagua Amén Que siempre tú le des El alimento Padre Amén Y a ellas Y a él también Padre Para que tengan conciencia Señor Que esta criatura Tú se la has dado Amén Amén Y presentamos a nuestro hermano Isaac En tu nombre En el nombre del Señor Jesucristo Liberación sea bajando sobre él Y que tu Espíritu Santo Lo sea cuidando de todo peligro De toda potestad Te lo entregamos a ti en tus manos En el dulce nombre Del Señor Jesucristo Amén Dios le bendiga Amén Dios le bendiga Amén Dios le bendiga Amén Amén Tomen asiento unos minutitos Porque fue Como Quiero Quiero Decirle esta mañana Que A mi hermano Juan Carlos Para que anote Que nuestro hermano Nuestro hermano José Tobar Se va a estar congregando En Mapu B Quizás por un tiempo largo Debido a problemas Que él tuvo No con la iglesia Y los problemas De su trabajo Y esperemos que Dios Le sea bendición Amén Amén Ha venido por un proceso Muy difícil Solo Dios Lo puede ayudarlo Amén Y le han extendido La mano Su yerno Y Yo le he aconsejado Y yo le he aconsejado Debido A su situación Le conviene más Que se congrega Nuestro hermano Peralta Y esperando que Dios Sea bendiciendo Amén Amén Entonces estamos contentos Y agradecidos Porque Dios Porque Dios Es un Dios Maravilloso También regresó Este sábado Creo que este sábado Los ancianos De esta zona De De Ovalle Los papás De nuestro hermano Ariel Clavería Regresaron a ese lugar Porque hace cuatro meses Que no No han llegado A su casa Y debido a su salud A su enfermedad En el estado de Santiago Y ahora Han regresado Y luego también Tienen que regresar Luego Así que le he propuesto En su corazón Que por qué no No permutan En su casa O la venden Y se vienen a Santiago Van a estar tan lejos Tan retirados Y además también Su hijo No tiene casa Así que será Una gran bendición Se ríe solo Amén Así que a él Le damos toda la gloria Y toda la honra Y vamos Mi hermano A leer la palabra Esta mañana En Apocalipsis Capítulo 3 14 Tengo que decirles Que ando tan anochado No he dormido Nada anoche Así que no sé Cómo voy a salir Esta mañana Amén Y escribe Al ángel De la iglesia En la odisea El versículo 14 Apocalipsis 3 14 He aquí el amén El testigo fiel Y verdadero El principio De la creación De Dios Dice esto Yo conozco Tus obras Que ni eres frío Ni caliente Ojalá Pueses frío Caliente Pero por cuanto Eres tibio Y no frío Ni caliente Te vomitaré De mi boca Porque tú dices Yo soy rico Y me he enriquecido Y de ninguna cosa Tengo necesidad Y no sabes Que tú eres Un desventurado Miserable Pobre Ciego Y desnudo Miren la condición De la edad Mi hermano Por tanto Yo te aconsejo Que de mi compres Oro refinado En fuego Para que seas rico Y vestiduras blancas Para vestirte Y que no se descubra La vergüenza De tu desnudez Y unge tus ojos Con colirio Para que veas Yo reprendo Y castigo A todos los que amo Sé pues celoso Y arrepiente Padre te damos gracias Te amamos Te bendecimos Te damos la honra Te damos la gloria Te damos la alabanza Porque tú eres Nuestro Dios Nuestro amparo Y nuestra fortaleza Y en ti Estamos esta mañana Confiando Que el mismo Dios Que nos trajo Él nos revelará Tu palabra Y a la vez También oramos Por los hermanos Hermanas Que andan veraneando Que donde quiera Que ellos estén Seas tú cuidándolos Seas tú Protegiéndolos Y si están conectados Esta mañana Señor Que tu Espíritu Santo Sea con ellos Te amamos Y te bendecimos Te damos la honra Te damos la gloria Te damos Gracias esta mañana Por los hermanos De Osorno Que están conectados Señor Oramos que tu Espíritu Santo Sea guiándole Ayudándole A los hermanos De Osorno Que tu gracia Nunca los deje de lado Señor Te damos las gracias Por los hermanos Quizás de ahí Padre Las Casas O Maquehue Señor O Victoria O Copiapó Señor O donde quiera Que estén Hermanos Conectados Esta es la mañana Más gloriosa Y más maravillosa Que tu nos has dado Padre Sabemos que es un día De resurrección Padre En una mañana En un primer día De la semana Ya ha salido el sol Tu saliste Por segunda vez Padre Y resucitaste Para mostrarnos Que más allá De lo que tu predicaste Había vida eterna Y que ningún sepulcro Te voy a tener detenido Porque tu palabra Es viva y eficaz Y más penetrante Que toda espada O filo Entonces estamos contentos Esta mañana Porque sabemos Que si algo Nos estuviera reteniendo Tú vas a vencer Con nosotros Te amamos Y te bendecimos Te damos la honra Y la gloria En el dulce nombre Del Señor Jesucristo Amén Amén Vamos asiento Mi hermano Y espero que estén Orando por mí No orando Sino clamando Amén Cuanto desean Clamar por mí Amén Si tienen hambre Yo iré Donde el Maestro Que es el Espíritu Santo Y Él nos va a traer Amén Amén Yo solamente aquí Esta mañana Soy hermosito Usted se ha sentado A la mesa Y ha venido Con hambre Y ha pedido Comer Amén Ahora ¿Qué quiere comer? ¿Por qué Vení deseando comer? Amén 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 El hermano Me invitó Este día A comer Unos Sanguxotes Sanguxotes No sé dónde fue Amén Y me he invitado Otra semana Le dije No puedo Quizás será esta semana Si no esta semana Será la próxima Pero en algún momento Lo comeremos Pero ahora ¿Qué es lo que deseamos comer? ¿O qué usted viene deseando ser libre? Amén Dios es poderoso Para libertarnos Amén Dios es un Dios Que nunca nos ha dejado Dijo No te dejaré Ni te desampararé Me olvidé de dar gracias A la que está Mi hermano Vicente Aquí presente Dar gracias A nuestro hermano Milton Reyes De la congregación De Phoenix Arizona Amén Que él Nos envió 200 dólares De regalo 190 Para ir a pago 60 mil pesos Para mi hermano Vicente Y 60 mil pesos Para mí Amén Así que saludamos Nuestro hermano Milton Y damos las gracias Al Dios de la gloria Uno de los hermanos De Phoenix Que mando literatura Mi hermano Y estamos contentos Y agradecidos Porque para él No hay nada imposible Podemos decir nosotros Que son 60 mil pesos Pero para Dios Dios es mucho Y para el creyente Lo recibe con gratitud Y le da la gracia a él Amén 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 Yo principalmente En su corazón Algo A menos que sea Dios Amén Amén Espero que Dios Le sea guiándole Dios le sea ayudándole Y cuando Miramos estos días Gracias mi hermano Esta edad Para las personas Que no he visto aquí Aquí hay dos varones Hay un matrimonio Que viene a conversar conmigo hoy día No lo he visto Quiero decirle que Esta Biblia Que tenemos aquí presente Es la palabra de Dios Y esta Biblia Fue escrita por 40 hombres Desde el año Desde el tiempo de Moisés Hasta nuestro hermano Juan el Amado Que es un periodo De mil seiscientos años Y ninguno se contradice Porque No es el hombre Que la escribió Fue Dios Que la escribió A través del hombre Amén Yo En mi tiempo En mi juventud Leí muchos libros Muchos pensamientos De hombre Y cada cual A veces se interpretaba O le daba Un concepto Que no estaba de acuerdo Con esto Con este otro Pero aquí estos varones Que escribieron esta Biblia Ustedes se van a dar cuenta Que ninguno Está contradiciendo al otro Sino que la palabra Siempre está corriendo En continuidad Y Dios está corriendo Esta palabra En continuidad Para mostrarnos Que Si Dios Mi hermano Permitió Y tomó A nuestro hermano Moisés Para escribir Los primeros cinco libros Como son Génesis Son Éxodos Números Levíticos Deuteronomio Y si Dios Y si Dios Tomó Moisés Siendo un erudito La enseñanza egipcia Y estuvo Cuarenta años Y trajo Grandes Pergaminos Para Egipto Pero luego Pero luego Dios Pero luego Dios Lo llevó Al desierto Y en cuarenta años Le borró Todo lo que Él sabía Y le dio Una experiencia Sobrenatural Él vio que una salsa Ardía Y no se Consumía Amén Pero fue a ver Lo que estaba sucediendo Con esta salsa Y ahí Dios Le habló Que Se quitara Su sandalia Porque el lugar Que estaba pisando Era el lugar Santo Amén Ahora Cuando vemos Que Que pasaron 1600 años Que Que estos Hombres Escribieron Esta Biblia Y lograron Hacer esta Recomilación De este libro Llamado Biblia Que son De eventos Que sucedieron De eventos Que están sucediendo Y de eventos Que van a suceder Amén Todo está escrito Amén Porque la Biblia Dice en hebreo 13 y 8 Que Jesucristo Es el mismo Ayer Hoy Y por los siglos Amén Entonces Si alguna cosa Dios va a hacer Allá En el futuro Él ya la hizo En el pasado Amén Y si alguna cosa Ya la hizo En el pasado Aquí en el presente La está cumpliendo Amén Porque Él es Alfa y Omega Amén Principio y fin Amén Amén El Todopoderoso Amén Amén Y ahí Mi hermano Encontramos Que el tiempo Transcurrido En esta Era Del tiempo Que Dios Permitió Que cayera Adán Hasta hoy Hasta cuando Él fue Resuditado 4.000 años Amén Y luego Hoy día Desde el antiguo Del nuevo testamento Hasta hoy día Han transcurrido Un poquito Más de 2.000 años Entonces Entonces los dos días Están cumplidos Y Él dijo Que nos daría Vida Vendría En una hora Difícil Vendría En una hora Carismática En una hora Que todo el mundo Estaría en contra De la palabra No el mundo Sino los científicos Los intérpretes Los Así llamados Creyentes Sacando nuevas Versiones Nuevas versiones De la Biblia Agregándole Porque esto Ya es pasado El presente Dice esto Y estaríamos En la condición De que estarían Muchos hombres Hoy día Interpretando La Biblia Diciendo No Eso que Dijo Moisés Ya Es pasado Por ejemplo Voy a colocar Un ejemplo Y no se me asuste Nadie aquí Que Dios dijo Que la mujer No diría Usar vestido A de hombre Eso Lo dijo Moisés Hacen Hacen Quizás Eh Tres mil Tres mil Seiscientos años Que Moisés Habló Y profetizó Pero la palabra De Dios Es real Es verdadera Ahora Dos mil años Después Vino predicando Pablo Y vino Enseñando Pablo Y vino Hablando De la vestidura De la mujer De la vestidura Del hombre Y encontramos Que muchos Le han agregado No Eso fue Para allá Esa enseñanza Fue para la iglesia Que estableció Pablo Pero la Biblia Dice que El mismo Ayer Hoy Por los siglos Lo que tenemos Lo que tenemos Que tomar en cuenta Esta mañana Que Dios Escribió La Biblia No la escribió Pablo No la escribió Pedro No la escribió Moisés Por inspiración Por inspiración Personal Sino que Dios Les mostró Y ellos Escribió Exactamente Lo que tenían Que hacer Amén Entonces Los hombres Pueden fallar Pero Dios No puede fallar Amén Y esta Biblia Tenemos que Tener en cuenta En esta tarde Que salió El encuentro De nosotros Todos nosotros Fuimos Predestinados Desde antes De la fundación Del mundo Antes Que este mundo Existiera Ya Dios No había Predestinado Antes De estos 6.000 años Para poner un ejemplo Ya Dios No había Predestinado Ahora En el tiempo La palabra Predestinación Significa Que Dios Nos dio Un destino Anticipado Y en este Destino Anticipado Dios Permitió Que yo Pudiera Volverme Al evangelio A través De la palabra En el año Quizás 68 O 69 Dios Sabe Todas las cosas Como Él las hace Amén Ahora Dios Me rescató A mi joven Porque Si me hubiera Rescatado Viejo Habría sido Malo Amén Pero como Veníamos Predestinado Dice Que antes Que te Formasen El vientre Te conocí O sea Antes Que Nuestros Padres Nos engendraran Dios Dios Sabía Quienes Éramos Y no Importó Porque Padre Porque Madre Vinimos Lo importante Que Dios Nos cuidó Mi hermano ¿Cuántos Lo creen Así Quizás Una madre Quizás Una abuela Le aconsejó Que tomara Ciertas Hierbas Para que Abortara Estoy hablando Del año 50 Quizás Amén Ahora ya Son 69 Años Ya Entonces Quizás Le aconsejó Que abortara Pero como Dios Tenía Un predestinado Ni que Por más Hierba Que tomó Esa Madre No pudo Abortar Porque Dios Estaba Cuidándolo Y Dios Tenía Un predestinado Que Dios Le dio Un destino Anticipado Para estar Hoy día Aquí Hablándole Amén ¿Cuántos Creen Que fueron Predestinados Amén Fuimos Predestinados Para vida Eterna Y estamos Aquí Esta mañana Debo estar Muy agradecidos Yo estaba Recordando Estos días A mi hermano Peña ¿No es cierto? Que tiempo Pasó Que cumplió 78 Y ahora Tiene 80 ¿Entiendes Que tiempo Que yo pregunté Por mi hermano Moisés Que tenía 77 Y ahora Tiene 80 Ahí Uno El tiempo Vuela Amén Y eso Es que Dios No ha escogido ¿Qué pasó? Que mi hermano Moisés Cuando Dios Lo recogió En el año 73 Quizás Nunca Pensaría Mi hermano Moisés Que Íbamos a llegar A esta etapa Pero Dios Lo hace Como él sabe Hacerlo Amén Ve Él con luchas Con problemas Sin familia No quisieron Más Congregarse Pero él Siguió Adelante ¿Cree usted Que Dios Lo recompensará? Un día Él venía Con su esposa Venía Con sus hijos A este mensaje Luego Ellos siguieron El mensaje De la unidad Y quedaron Al lado Y él Siguió Adelante Porque hubo Personas Que no Creyeron Todo lo Que está Aquí En esta Biblia Pero usted Y yo Somos Creyentes Porque El mensaje Unitario No cree Que Dios Envió Un profeta Ellos No creen En profetas Amén Pero nosotros Nacimos Para creer En profetas Amén Porque merced Porque merced De profetas Hemos recibido Pero lo que pasa Que como Somos hijos De profetas Y merced De profetas Hemos recibido Nunca vamos A dejar de lado Al que nos Al que nos Creó Al que nos Y el que nos Creó Y nos Está dando Vida En esta Hora Es el Señor Jesucristo Amén Pero el Cuadro Lo tenemos Claro Nosotros Porque sabemos Que en este Cuadro Dios Trabajó A través De hombres Y Dios Trabajó A través De Moisés Dios Trabajó A través De un Hombre Llamado Noé Y cuando Dios Trabajó A través De estos Hombres Era para Mostrarse Él A través De ese Hombre Y a través De esa Persona Para que Las otras Personas Le pudieran Creerle Porque Dios Es Soben Natural Entonces Al tomar Él A Noé En su Día Vamos A encontrar Que la Biblia Dice Que los Pensamientos De la Gente Estamos Hablando Antes Del juicio Estamos Hablando De Quizás De 4100 Años 4200 Años Atrás Amén Dice Que el Pensamiento De la Gente Era De Continuo Al Mal O sea Significa Que no Habían Corazones Con Pensamientos Bueno Porque Los Pensamientos Bueno Y malo No salen De aquí Mi hermano Vienen De acá Al corazón Amén ¿Cuántos Lo creen Así Entonces Dice La Biblia Eso Creo que Está en Genesia 6 Dice Que Los Pensamientos De la Gente Era De Continuo Al Mal Amén Ustedes Van a Encontrar Que después Cuando Vino La Destrucción De Sodoma Y Gomorra Dice que Desde el Más Chico Al Más Grande Venía Con un Pensamiento Sodomita No No Habían No Habían Pensamientos Bueno Así Que Dios Se Vio Obligado También A traer Juicio A Sodoma Y Gomorra Porque Cuando Vinieron Los Dos Ángeles Y Entraron A Sodoma Y Gomorra Lo único Que querían Ellos Era Sodomizarlos O Tener Relaciones Con Ellos Entonces Cuando Vemos El día Que estamos Viviendo Hoy Es un Día Totalmente Mezclado Hoy día Es un Día Que la Ciencia La Los Grandes Hombres Las Grandes Iglesias Están Cazando Homosexuales Están Cazando A Lesbianas Y Esos Días Los Vimos Allá Atrás Nosotros Cuatro Mil Años Atrás Y Hoy día Se está Cumpliendo Aquí En la Historia Y Están Están Implantando Una Enseñanza En la En la Escuela Para este Asunto De la Libertad De género ¿Cómo se llama? Amén Y Profesores Están Enseñando Y La Educación Se ha Prestado Para esto Mire Donde Mi Hermano Ha Ido Cayendo Este Mundo Dice Que Estaría Ciego Y No Lo Sabe Estarían Desnudo Y No Lo Sabe ¿Cuántos Lo Creen Así Mi Más Que Es Lo Que Nos Está Mostrando Que Usted No Puede Esperar Nada Bueno De Este Mundo El Único Bueno Hoy día Es La Palabra Amén Porque Hoy día Yo soy Un testigo Real ¿Cuántos Creen Que Dios A usted Y a mí Nos Ha Levantado Como Testigos Cuando Ustemos Allá En el Gran Juicio Y Dios Quiera Condenar A esa Persona Levantará El Testigo Y Y me dirá Jorge Flores Adelante Y este Señor Que era Juez Del Presidente Don Jorge Alessandri Dirá ¿Es verdad Eso? Sí No podrá Mentir Él dirá No es verdad Y yo diré Sí es la verdad Él era Homosexual Yo trabajé Para él Y quiero decirle Que Nadie Se podrá Esconder Porque Dios Tiene Sus testigos Usted Es testigo En la Cuadra Donde Vive Y Usted Es testigo Que vio Que Este Vanón O Esta Mujer Le quitó Al vecino Al frente Hoy Día Pareciera Que Nada Está Sucediendo Pero Dios Tiene Sus Verdad Los Testigos No Testigos Falsos Mi Hermano Hoy día Se hace un juicio Y se le paga Dos o tres Personas Para que le digan Lo que tengan Que decir Y el juez Les cree Porque Este mundo Cree más La mentira Que la verdad Mi hermano Yo espero Que a usted Dios le ayude Mi hermano Y crea más La verdad Y no la mentira Este mundo Está al revés Mi hermano La educación Está al revés La ciencia Está al revés Cree Mala mentira Que la verdad Por eso Que han permitido Hoy día En colegios En enseñanza Totalmente Pervertida Mi hermano Y cada día Tendremos que llegar Como dijo El señor En su día Como los días De Sodoma Cuando será Tu segunda venida Será como los días De Sodoma Será como los días De Noé Pero por qué Será como los días De Noé Bueno Es fácil entenderlo Si usted sabe Bien Y entiende bien Hebreos 13 8 Va a entender Que así como Dios Allá envió Un profeta En esta edad final También enviaría Un profeta Y también sabría Que a este hombre Allá A Noé No le creyó Mucha gente Tampoco En esta edad Muchos No le creerían Porque ya La voz Bajó a Noé Y Dios Le dijo Que iba a destruir Pero también Dios Dio una vía De escape Y la vía De escape Hazte un arca Que yo voy a traer Diluvios A esta tierra Prepara el arca Trabaja el arca Y métete Dentro del arca Cuando esté terminada Noé Trabajó Le pagó A gente Para ayudarle A cortar los árboles A pulirlo A labrarlo Y esa gente Cada día Quizá le preguntaban Señor Noé ¿Por qué estás Haciendo esto? Esto lo estoy Haciéndolo Porque Dios Me habló Y Dios Va a destruir Este mundo Con agua Y ellos No creyeron Lo hacían Nada más Que para reírse De él Para burlarse De él Es como decimos Hoy día Decimos nosotros ¿Cómo Dios Va a destruir Este mundo hoy? Hoy día Lo va a destruir Con fuego Entonces Ah Esto es imposible Que Dios Lo destruya Con fuego ¿Ves que está Igual que Lo día Noé? Este mundo Está condenado Porque la palabra Profética Ha venido Mi hermano Y nos ha dicho Escapa Salir de ella Pueblo mío Para que no seáis Participantes De sus pecados Dios Ha llamado A los creyentes Que salgan De ella Porque este Va a ser Quemado Dice Pedro Que todos Los elementos Ardiendo Van a arder Dice Maraquías 4 1 Dice No dejará Ni raíz Ni rama Toda Maldad Todo Hombre Perverso Que hoy día Encontramos Mi hermano Una Una gran Perversidad De hombres De padres Ausando De sus hijos Ausando De sus hijas Y encontramos Un desbarato Una cosa Que ya no tiene control Porque el mundo Se ha desvanecido Pero Dios Ha venido A cambiar Nuestra mente A los creyentes Que Dios Tenía Predestinado Veníamos Predestinados Para obedecer La palabra Amén 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 ¿Lo creen? ¿Lo creen? Veníamos Predestinados Pero puede Que hay Algunos Predestinados Que han sido Un poquito Soberbios O un poquito Altivos Y han seguido Fallando Y han seguido Pecando Yo creo Que Dios Va a tener Que apretarlo Amén 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 Porque algunos Han seguido Adulterando O han seguido Fornicando Otros han seguido Quizás robando Otros han seguido Mintiendo Pero llegar a la hora Que Dios Los va a apretar Amén 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 No se preocupes tú Dios lo tiene Consolado Amén 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 Dijo el Señor Mía la venganza Amén 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 Como sucedió Con el profeta A esta edad Que cuando él No obedeció A lo que Él tenía que ir A predicar Amén Y Dios Le mató Se llevó Su esposa Y también Su hija Él dijo El camino De un transgresor Es duro Amén 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 Él sabía Que había Transgredido La ley de Dios No había obedecido La voz de Dios Amén Y para que entendiera Mi hermano Amén Amén Y obedeciera Amén Amén Tuvo que llevarle Su esposa Amén Y su hija Amén 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 Porque Dios Lo había escogido Para profeta Amén Dios lo había escogido A él Para que obedeciera Su palabra Amén No obedeciera Su suegra Amén 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 Oh Dios No ayude Amén Amén Dios nos ha escogido Para que obedezcamos La palabra Amén 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 ¿Cuánto pueden decir Amén? Amén Quizás no le voy a leer Esta mañana Amén Aguánteme un poquito Amén Amén Dios nos ha escogido A usted y a mí Para obedecer La palabra Amén Porque en la palabra Está la vida eterna Amén Amén En la palabra Está Todos los sucios Que trajimos Del mundo Amén Todos los sucios Que trajimos De la heredad De nuestros padres Amén 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 Porque hay Hay una Genología Amén Que viene a través De tu abuelo De mis abuelos De mis padres A nosotros Una generación De pecado Que no caminando Amén Pero aquí En esta palabra Tiene que morir Mi hermano Amén Amén Gloria a Dios ¿Cuánto lo cree? Amén No nacimos No nacimos Mi hermano Y creo que me entiendan Ustedes esta mañana No nacimos Para ser vencidos Sino que nacimos Para vencer Amén 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 Así que no importa La naturaleza Que vino caminando En nosotros Amén Amén Lo que importa ahora Es que Soy predestinado Amén Amén Lo que importa ahora Es que soy escogido Amén Y si soy predestinado Si soy escogido Gracias te doy Señor Amén Porque sé que voy a vencer Amén Amén No yo Sino que tú en mí Amén 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 Porque tú eres El gran vencedor Amén Amén Pero yo No estoy confiando en mí Amén Amén No estoy confiando en mi naturaleza Estoy confiando en tu palabra Amén 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 Entonces era como creyente Yo no miro Lo que he sido O lo que fue mi familia Amén Ahora miro La palabra Amén 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 Y si miro la palabra Veo aquí A este hijo de Dios Amén Amén Que se escondió bajo carne Amén Nació bajo carne Amén Y nunca fue vencido Amén 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 Porque significa que en él Venía la plenitud del Espíritu Santo Amén Amén Y Dios quiere que tú tengas la plenitud del Espíritu Santo Amén Amén Dios quiere mostrarte a ti que sin el Espíritu Santo Nunca vas a vencer Amén Amén Sin el Espíritu Santo nunca vas a ganar la batalla Amén Necesitamos que Dios cambie esta naturaleza Amén 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 O que esta mañana me puedan entender los hermanos que están aquí mi hermano Los hermanos que están en batalla Los hermanos que no han cambiado su vida Que puedan entender mi hermano Que necesitan el Espíritu Santo Amén 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 Si no tu vida va a subir, subir Va a bajar, bajar Va a subir, va a subir, va a bajar El Espíritu Santo es que te da fuerza Amén Amén De saber que si algo te ha hecho caer Vale, te va a levantar Y va a seguir adelante Hasta obtener la victoria Amén Amén Porque esta es una edad mi hermano Amén Una edad ciega Amén Amén El testigo fiel y verdadero. Amén. Ese es Jesucristo. El principio de la creación. Yo soy tu creador. Yo te formé. Yo conozco tus obras. O sea, Él sabe todo lo que vamos a hacer. Nadie aquí se puede esconder delante del que nos creó. Porque si Él nos dio un destino anticipado, significa que si yo voy a vivir cinco años más, Dios lo sabe estos cinco años más que me quedan. Él sabe que yo no me voy a escapar. Estoy en sus manos. Cada creyente que está aquí, mi hermano, está en sus manos. Yo conozco tus obras. Que ni eres frío ni caliente. Amén. Ojalá fuese frío o caliente. Dice, pero por cuánto eres tibio, por cuánto eres un creyente que va a la iglesia, por cuánto eres un creyente que te muestra ante lo demás una imagen que no tienes. Vienes a la iglesia, alabas al Señor y después te vas de la iglesia y llega a tu casa y llega al mundo y te mete con cualquier muavita por ahí. O hace cualquiera cosa. Dios es un creyente tibio. Amén. Ay, ay, ay. Es un creyente que no está en la palabra, está tibio. Pero hay algo que lo hace creer, pero hay algo que es más fuerte y lo hace pecar. Amén. Amén. Porque por cuánto eres tibio y no frío ni caliente, Dios no quiere que tú seas mezclado. Agua fría, amén, caliente, te pone tibio. Dios quiere que si tú vienes a congregarte, sea un creyente y te das cuenta que como creyente no has cambiado, tú tomes una posición y diga, Señor, hoy tú me has hablado, hoy tú me has corregido y yo no me voy a parar. Amén. Hasta que tú me cambies. Amén. Él quiere que sea creyente sólido. Amén. Su siervo dijo en esta edad, he orado y ayunado, he orado y ayunado. O sea, y han pasado ya, cuando hablaba de oración y de ayuno, era un día, orado y ayunado, orado y ayunado, porque estaba pidiendo algo. Amén. Amén. El otro mensaje dice, si usted tiene que dejar de trabajar, si usted tiene que dejar su casa, pero encontrarse con Cristo, tiene que ir a encerrarse, mi hermano. Vaya al bosque, a la montaña. y cuando él, mi hermano, le habló al año 46, él se despidió a su esposa y fue a esperar respuesta para Dios de la tarde hasta la noche, como a la once de la noche, bajó el ángel, le habló. Hoy día los creyentes son muy débiles, mi hermano. Amén. Saben que Dios tiene que responderle, pero se paran antes. Amén. Amén. Es por la tibieza. Amén. Este es un día sobrenatural, mi hermano. Amén. El creyente para poder vencer, para poder ganar esta batalla en la hora que estamos viviendo, necesita urgente que el Espíritu Santo lo sea llenándolo. Amén. Amén. Y el otro hermano que está lleno necesita que Dios le dé más, mi hermano. Amén. Porque no puede confiar en sí mismo. Amén. Debe confiar plenamente en el Espíritu Santo. Amén. Dios está aquí, mi hermano. Amén. 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 Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, dice, te vomitaré de mi boca. Amén. Amén. Oh, que Dios nos ayude. Y quiero que está en la boca, la palabra. Quizás tú eres muy bueno para testificarle a otro. Quizás eres muy bueno para predicarle a otro. Pero quizás eres muy malo para vivir lo que predica. Amén. 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 Tú que predicas a otro y te enseñas a ti mismo. Amén. Amén. Si tú eres padre. Amén. ¿Cómo va a haber vida en una persona sabiendo que esa persona, si tú le dices, mira, hermano o hermana, tú no debes de fumar. Y él fuma. Amén. Amén. Aleluya. Tú no debes de mentir. Y él miente. ¿Cómo va a salir vida? Hay mezcla. Entiéndeme. No hay vida. Hay mezcla. ¿Cómo le puedes decir tú a una persona la palabra nos enseña que nosotros debemos amar a nuestras esposas? Y él anda mirando la crecería ajena por todos lados anda huerto loco. Y tiene los ojos desorbitados mirando la crecería ajena. Canicería ajena es en el campo, mi hermano. Canicería ajena significa andar mirando a las mujeres. Amén. Y andar con codicia en los ojos. Amén. Y la leche se le sube. Amén. Amén. Y si tiene ojos concovicentes, mi hermano, significa que no tiene una vida acá. Amén. No tiene una vida sellada. Amén. Dígame amén esta mañana. Amén. Amén. Y el casado que no ha cambiado su vida dice, no codicerá a la mujer de tu prójimo. ¿Y qué va a suceder con ese casado, mi hermano? Que anda mirando distintas mujeres y qué le va a suceder a ese creyente después cuando está con su esposa. Eso es ser tibio. Amén. Yo voy a hablar muy claro, mi hermano. Amén. 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 ¿cuántos tibios hay aquí que Dios los cambie? Amén. 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 Dirá hermano que está hablando dice, eso es fornicación espiritual. Amén. 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 Eso es adulterio espiritual. Amén. 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 Porque tú dices, ah, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca. Entonces, el creyente tibio, Dios lo va a vomitar. Amén. 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 Esa vida tibia que ha llevado. Esa vida de iglesia y mundo. Amén. Y nunca ve un cambio. Amén. Amén. Dios prometió cambiarnos. Amén. Dios prometió ordenarnos. Dios prometió limpiarnos. Amén. Dios prometió llenarnos. Amén. Gloria a Dios. porque tú dices, ve, yo soy rico y me he y me he enriquecido. Mire, y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabe que tú eres un desventurado. Miserable. pobre, pobre, ciego y desnudo. Mire, a la condición que llega esta persona y usted ve a estas personas, llámese pastor, obispo, sacerdote, ve a usted a estas personas, cómo hablan y no viven lo que hablan. porque de repente estamos terminando un programa radial en Lanco y nos dicen somos de la pueblito de la localidad de Ciruelo y somos ocho hermanos que estamos oyendo el programa radial y estamos sin pastor porque el pastor cayó en adulterio. porque el pastor engañó a su esposa y estos días estaba leyendo un reporte ahí en YouTube que el pastor mi hermano cayó a la cárcel porque había violado a una niña y ahí lo tenían desnudo casi los reos hablando con él mi hermano. Quiero que me entienda lo que estamos hablando. No estamos denigrándolo. Quizá usted quizá se pueda llenar la boca hablando del sacerdote del otro y qué de nosotros. como el sartén debe decir la olla que no está negro ambos están negros tenemos que darnos cuenta de la hora que estamos viviendo el pecado está en todos lados pero habrán creyentes habrán hijos de Dios que se van a parar por la palabra ¿cuánto puedes decir a mí esta mañana? habrán creyentes que se quedarán con la palabra habrán creyentes que serán cambiados yo digo y ustedes quizá no me crean a mí pero yo soy contento mi hermano de que Dios me haya recogido a los 18 19 años amén porque sabía si Dios no me hubiera recogido quizá donde estaría amén Dios permitió que la abuelita de mi esposa yo estaba perdido perdido en el mundo pero Dios permitió que la abuelita me hablara del evangelio amén y yo me siento contento y usted no se siente contento amén que podemos han sido peores pero está aquí por la gracia de Dios ¿todos lo creen? me gusta la expresión de su siervo cuando dice Dios permitió que no fuera un asesino porque cuando sus muchachos se burlaban de él y hacían risa de él él no soportó la tormenta y fue a su casa y tomó su wish 16 balas y salió al camino ¿cuál quiere morir primero? y salió para afuera porque las balas eran por arriba arrancaron los muchachos luego tomó el profeta las balas y salieron dice Dios permitió que no fuera un asesino él está dando la gloria a Dios amén y cuánto nosotros vamos a decir gracias que Dios no nos permitió que fuéramos malillas que Dios nos permitió que le enteraran la cuchilla a alguien y Dios nos tiene aquí mi hermano ¿cómo debemos ser agradecidos? ¿cómo debemos ser agradecidos algunos que estamos aquí que tuvimos la oportunidad de engañar niñas y Dios no nos permitió engañarlas ¿cómo debemos estar agradecidos? y otros se aprovecharon y deben pedir perdón a Dios por canallas amén amén es Dios que nos cuidó es Dios que nos permitió toda la gloria toda la honra que pertenece al Dios de la gloria que triste la condición porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado miserable pobre ciego y desnudo esa es la condición de la gente hoy amén esa es la condición de nuestros vecinos esa es la condición de nuestros presidentes con qué objeto mi hermano Bachelet sacó 17 leyes a última hora y las mandó y todas contraria a la palabra es porque están ciegos con quien razón los presidentes no estamos de acuerdo con esto por cautivar el voto no es por vida es por negocio y ahí encontramos mi hermano la gran falla que ojalá Dios nos ayude a todos nosotros ver esta gente pobre ciego yo tengo un título de la universidad de Harvard pero está ciego tengo un doctorado en esto pero está ciego ciego a la palabra porque no ve lo que estás haciendo te están yendo contra la palabra pero el señor dijo a la edad por tanto yo te aconsejo yo te aconsejo que de mi compre oro refinado en fuego yo no sé a cuántos grados se derrite el oro seis mil mil grados y a mil grados que se derrite el oro todo lo que se mezclado con el oro se va arriba aquí tenía nuestro hermano José Tobar cuando él él fundía aluminio y se veía todo aluminio parejito mi hermano y después te tomaba un asunto como sal y le tiraba adentro salía toda la escoria arriba quizás 600 800 grados se fundía el aluminio pero había que compra de mi oro refinado en fuego y cuando tú ves el aluminio yo lo vi con él aquí y todo se veía tan normal pero le tiraba la sal salía toda la mugre afuera por eso será que cuando la palabra entra toda la mugre que está adentro sale para afuera amén necesitamos la palabra la palabra que entre a mi cuerpo que entre a tu cuerpo para que nos limpie más y si a mil grados mi hermano este oro refinado en fuego para que sea rico rico en el conocimiento de dios rico en vida en la palabra y vestiduras blancas para vestirte yo antes siempre me preguntaba porque los médicos usan siempre su delantal es blanco y lo blanco detiene los demonios entre más luz hay menos virus entran y porque cuando uno va le ponen delantal blanco y le hacen la mano todo y le es para que los virus no chocan amén o que Dios nos ayude que Dios nos de gracia dio el mismo de ayer hoy por los siglos compra de mi vestidura blanca quizás a usted le gusta andar puro negro hay personas que les gusta el negro amén entonces que decís que no no hay nada de Dios ahí blanco vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez como se viste los grandes roqueros de negro los grandes estos todos 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 porque ellos son adoradores del diablo amén 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 ¿te acuerdan? oiga hermano y después los grandes predicadores con candado mi hermano amén 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 identificándose con otro que desgracia cuando un hombre satánico sacar una biblia satánica una biblia interpretada a su manera y sacó la moda y después usted ve los grandes predicadores con sus bizcochitos mi hermano y a ese vea creyente también identificándose con el diablo ¿cuál es tu identificación? amén el señor dijo por tanto yo te aconsejo de que a mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestir una blanca para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudo tu comportamiento está demostrando si estás vestido o estás de nuevo puede decir grande con manta no se aunque ande con miles razadas se va a descubrir igual tu del modelo porque aquí en el sentido aquí estamos hablando espiritual puede andar muy abrigado pero quizás de tu boca para afuera ¿qué es lo que sale? quizás salen puras palabras en doble sentido salen puras chistes en doble sentido por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado amén amén por tanto yo te aconsejo de que mi compre lo refinado en fuego para que sea hecho rico y vestir una blanca para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez ay dice algo más aquí la condición de la edad es que están ciegos miserables pobres desnudos y Dios dice y unge y unge tus ojos con colirio para que vean entonces voy a comprar a la farmacia un colirio y lo echaron no significa esa clase de colirio porque cuando estaba yo tenía un problema de vista y me eché un colirio de mi hermana y no veía nada y después fui a la doctora me dijo usted si yo me estaban pillando y estaba mintiendo amén amén este colirio es la revelación de la palabra este colirio que está mostrando aquí es lo sobrenatural este colirio que está mostrando aquí es el Espíritu Santo oh amén y unge tus ojos con colirio para que veas amén amén yo reprendo y castigo a todos los que amo sé pues celoso y arrepéntese cuántos esta mañana creemos arrepentidos dolernos de ver que la palabra no dice una cosa y estamos con este cuerpo haciendo otra nos ponemos de pie ore bir mano ore bir bir mano ore bir mano bir mano o aleluya gracias 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 padre mira nuestra vida señor mira nuestros corazones amén aleluya 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 o o o o o o Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Libre de toda atadura religiosa. Libre de todo pecado, de toda inmundicia. Tú eres un Dios grande y maravilloso. Porque tu palabra dice, nuevas son cada día tus misericordias. Tu misericordia es grande. Que a veces fallamos, caímos. Y tú estás siempre ahí mirándonos, esperando que nos arrepintamos. Sé pues celoso y arrepiéntete. Arrepiéntete. Aleluya. Te damos gracia. Te damos la honra. Te damos la gloria. No queremos jugar a ser creyentes tibios, Señor. A los creyentes verdaderos, Señor. A los creyentes sólidos. Establecidos en tu palabra. Como verdaderos testigos del día presente. No falsos testigos. Oh, te amamos, te bendecimos. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén, amén. Gracias, gracias, Padre. Aleluya. Oh, Aleluya. Aleluya. Amén, amén, gracias, gracias Oh, aleluya Pida, pida, pida mi hermano Aleluya Oh, aleluya Oh, gracias, gracias Gracias, Padre Oh, te damos las gracias Aleluya Oh, gracias, gracias Aleluya 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 Dice, qué detalle, pero es que yo creo que a nadie le gusta que le falte un diente. Y como la verdad es libertad, entonces ahora me siento libre. Para no estar ahí, hermano, no sé, me cayó una pieza y fue una catástrofe, hermano. Así que espero que Dios me ayude. Mañana voy a ver si me pueden sustituir. Y también, hermano, quería aprovechar. Sé que eso es medio trivial, hermano, pero yo quería decírselo porque me quiero sentir libre, hermano. Ahora, si alguien me dice, no, interesa, pero a mí sí, a nadie le gusta, ¿verdad? Seamos honestos. Sí, pues, a mí tampoco, pero bueno, con dientes o sin dientes, la cosa es que digámosla de verdad. También quisiera, hermano, con todo mi corazón, hermano, dar gracias al Señor, ¿verdad? Por nuestro hermano Milton Reyes que mandó ese estímulo que a mí me ha servido mucho, hermano. Quizá más que ese dinero, hermano, sentir el aprecio de los demás. Yo le decía a mi esposa, oye, mira dónde estoy, estamos llegando de repente. Que, no sé, porque, hermano, yo trato de ser honesto, que un guaso como yo, hermano, por un centro preparatorio, mire de dónde lo oiga, ¿no? Es Dios solo. Y yo estoy muy agradecido. Así que si los hermanos nos están viendo, con todo mi corazón, muy amable, muchas gracias. Porque hay cosas que uno no merece, hermano, ¿verdad? No, no somos dignos, ¿verdad? No soy un tipo inteligente tampoco, hermano. Y no lo digo por ser humilde. El hermano fue que le colocaba ahí para mandarle un bazar, no sé, yo no sé nada de eso, hermano. Así que le estoy dando gracias de aquí a la distancia, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. ¿Verdad? Gracias, gracias, porque inmerecidamente estamos ahí. Y nunca recuerde esto, hermano, que nunca perdamos la humildad. Que no seamos tan ansiosos. ¿Verdad? El Espíritu Santo es manso. El Espíritu Santo es humilde. Así que eso quería decirles, mi hermano, que Dios les bendiga. Estamos esperando un bautismo, entonces, ¿verdad? Bueno, que Dios nos bendiga, hermano. No me acaban de comunicar, así que vamos a estar colocando fin a este precioso culto. Y yo tan solo quisiera decirles, mi hermano, yo te aconsejo. Un consejo no es impositivo, es un consejo. Usted lo toma o usted lo deja. ¿Verdad? Por eso también que los diezmos no son obligados, porque yo te aconsejo. Probarme, dice. Usted quiere y lo deja, pero lo toma. Entonces, en esta mañana aceptemos el consejo y examinémonos. Así que Dios le bendiga, precioso hermano. Señor, te damos gracias esta mañana. Te alabamos, te bendecimos. Te doy gracias, Padre, por haberme permitido sentarme a tu mesa. Señor, hay cosas que este mundo hace y pagan una fortuna por ver a un artista o por ver a alguien. Pagan millonadas, Señor, por estar ahí. Y tú nos has permitido sentarnos a tu mesa esta mañana, gratuitamente, Señor. ¿Cómo no estar agradecido? Oh, Dios, que tú nos estás edificando para que lleguemos a ser la iglesia del Cristo, del Dios viviente. ¿Cómo no agradecerte, Señor, que un día tú me recogiste cuando era un jovencito, Señor, y nos trajiste, nos cuidaste, nos guardaste? Y ahora, quizás, a medida que maduramos, vamos entendiendo el drama de nuestras vidas, Señor. Cada uno de nosotros, Señor, los que tenemos hogares, estamos clamando por nuestros hijos también. Aún por nuestros nietos, ten misericordia, Señor, para que esa fe sea lo suficiente para pedirte misericordia para ellos. Que tú los guardes y los libres de este mundo, Señor, que viene como un río, pero tu palabra dice que aunque el enemigo venga como río, el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Señor, también rogamos por el extremo de nuestro país, allá en Arica, Señor, en la catástrofe, allá en el sur se están quemando. Y yo me pregunto, ¿habrán hermanos ahí? Por ellos oramos, Señor, que ellos puedan mirarte a ti, que tú seas proveyendo para cada uno de nuestros preciosos hermanos, para que te puedan mirar a ti, que en medio de la prueba y la dificultad podamos confiar que tu palabra no volverá vacía. Así que te alabamos, te damos gracias, Señor. Y en esta mañana, cuando nos aprestamos a regresar a casa, cuídanos, guárdanos en el camino. Oramos por los hermanos que no han venido, por los que han salido quizás a pasear, que tú los guardes, los preserves en la fe. Señor, ¿qué más pudiéramos decir sino gracias, Padre, cuando en esta tarde estamos muy agradecidos? Bendícenos ahora, Señor, y en este día levanta nuestra fe, que no sea mi fe, sea la fe suya en nosotros, sea Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Gracias, Padre, en tu mano descansamos y lo hacemos en el nombre glorioso de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Y usted dice eso? ¡Amén! ¡Gloria a Dios por ello! ¡Cantamos! Gracias, Padre. Gracias, Padre. Agujete, agujote. Gracias, Padre. ¡Gracias! 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 Señor, el pueblo del Señor se llamará por siempre en ti. El pueblo del Señor, eterna fuente, tal de sí, causar de puro amor. Se llamará por siempre en ti el pueblo del Señor. El pueblo del Señor, el pueblo del Señor se llamará por siempre en ti. El pueblo del Señor. Amén. 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 Amén.